¡Bienvenidos Saiyans al canal! Bienvenidos a un nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Hoy estamos en la versión, bueno, de Playstation 4 con mi Saiyan, con mi Mark Yoshin, que hacía tiempo que no lo utilizaba. Mirad, mirad qué obra maestra, mirad qué guapo esto que veis aquí en Conton City. Bien, estamos a día 9 de diciembre. Quedan muy poquitos días, vale, la batería del mando está bien, quedan muy poquitos días para que salga Dragon Ball Z de Kakarot. Bueno, queda un mes y poco, ¿no? Un mes y... Pues no sé si queda un mes y 8 o 9 días. Está bien, ¿eh? Un mes y 8 días creo que quedan. Para que salga el... No, creo que queda más. Para que salga el Dragon Ball Z de Kakarot. Vamos a poner un mes y medio, ¿vale? Y vamos a hablar hoy sobre el DLC 10. Hay una nueva transformación en el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 y no nos la han dicho. Hay un nuevo parche, una nueva actualización gratuita para todos aquellos que entren en Dragon Ball Xenoverse 2. Pues hoy, con el DLC número 10 que se va a lanzar de Dragon Ball Xenoverse 2, vamos a hablar sobre la nueva transformación, una nueva posible transformación que podría entrar en Dragon Ball Xenoverse 2. Como siempre, es un placer estar aquí, estar con vosotros y abrocharos los cinturones porque la cosa empieza. Bienvenidos al canal Saiyans, bienvenidos al nuevo vídeo de Dragon Ball Xenoverse 2. Bien, chicos. Primero que todo, deciros que he subido hace un par de días. Hoy vamos a ir con el modo foto, que me apetece. Me apetece ir al modo foto. He subido hace un par de días la reacción a un tráiler spot japonés del Dragon Ball Z de Kakarot. Para mí va a ser una maravilla, va a ser una obra maestra, pero ha salido en el Twitter de Ranko Bandai, ha salido en el Twitter de Japón, una escena de Meijin Vegeta, Meijin Vegeta y de Buu Sega, con la saga de Buu, que realmente te va a partir el alma, te va a partir el corazón. A mí me encantan todas estas cosas, gente. ¿Qué quieres que te diga? Todas esas cosas me encantan, me parecen brutales, me parecen increíbles y me parecen que lo que están haciendo con Dragon Ball es increíble. Y aparte, en el Jump Festa va a estar Dragon Ball en un panel especial. ¿Volverá Dragon Ball Super? No lo sé. Ojalá que sí, pero de momento hay que esperar. Bien, vamos a lo nuestro, al DLC 10. Vamos a utilizar un personaje del DLC 9, como es Vegeta Super Saiyan God, que la ocasión lo requiere. De ocasión requieres ese personaje. Y bueno, gente, vamos a irnos a la pista de los juegos de Cell para hablar un poquito. Quiero recordar, para la gente que no lo sepa, para la gente que ha entrado nueva en el vídeo, que efectivamente se ha confirmado y se ha anunciado para este invierno, para este año, un DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 llamado Ultra Pack 2, ¿vale? DLC Ultra Pack 2, en el cual, pues bueno, vamos a poner una imagen aquí delante, como hago siempre, en la cual, primero voy a hacer una cosa, que es lo que quiero hacer, perfecto. Es lanzar una capture, una capture de esto, que creo que puede estar muy bien. Y lo vamos a hacer en gradiente, y lo vamos a hacer con un color. Ahí estamos. Ahí está bien. Ahí estás bien, colega. Bien, chicos, voy a poner la captura, pues bueno, pues en pantalla, si es que me acuerdo en el vídeo. Vamos a mirarlo en el Mac, el DLC 10 va a venir en 2019, o sea, va a salir este mes el DLC 10, pero aún nos falta información, ¿vale? El DLC 10 es de pago, y con él vienen dos personajes. El Android 21, que era el Android, pues bueno, pues que era exclusivo de Dragon Ball FighterZ, y Up, Majin Up, ese personaje que sale en Dragon Ball GT, que realmente es increíble y que tiene unas habilidades brutales. Estos dos personajes van a salir en el DLC 10, y de momento hay muy poquita información, pero se espera también, ¿vale? Se espera el poder lanzar, o poder intentar lanzar, una nueva actualización gratuita, junto a este DLC, como hacen siempre, en la cual pueda apreciarse una posible transformación. Digo posible porque no está confirmado, y esa transformación podría ser el Super Saiyan God, el Super Saiyan rojo del Vegeta que acabamos de seleccionar ahora. Sería realmente brutal, ¿vale? Sería realmente increíble si el Anko Bandai hace eso. Hay que tener en cuenta que aún queda una actualización gratuita, en la cual podríamos ver ese DLC, ¿no? Ese DLC gratuito con la transformación Super Saiyan God, pero no es seguro del todo, ¿vale? No es seguro. Lo que sí que es seguro es que vais a tener el DLC 10, lo vais a tener a un precio de 7.99, creo recordar, y con él va a salir una actualización gratuita. Figuras del modo héroe coliseo, más historia del modo héroe coliseo, y demás. Y por la parte del DLC 10 de pago, saldrá, pues bueno, pues, misiones secundarias. Fecha de lanzamiento, finales de diciembre. Nos vamos a ir al 26, 25, 27 y 28. Del 24 al 28 es probable que salga este DLC. ¿Nos pueden enseñar algo más? Pues bueno, en un principio la ropa de Ub, algo de ropa del Android 21, y estamos a la espera de esa transformación Super Saiyan God, que como ya digo, sería realmente brutal. Sacar una transformación Super Saiyan God sería realmente increíble y sería algo que a mí me dejaría perplejo. Sinceramente me dejaría perplejo y me gustaría que eso fuese así. Hago este vídeo para que la gente lo sepa, para que la gente sepa que, que bueno, que pueda haber una transformación nueva, Super Saiyan God, y que me pongáis en los comentarios si la queréis, la transformación, ¿vale? Que es muy importante. Y el contenido del DLC, pues eso, misiones secundarias, el Android 21, el Maging Up, que creo que está bastante bien el Maging Up, y creo que puede dar bastante juego el Maging Up. Veremos a ver cómo son estos personajes, haremos una review en cuanto salga, haremos cositas interesantes para que vosotros lo podáis ver. Y creo que con este DLC, el DLC 10, se cerraría la etapa de Dragon Ball Xenoverse 2 porque vamos a jugar a este DLC, vamos a conseguir las misiones, vamos a hacer directos, pero el 17 de enero, ya lo sabéis, tenéis una cita con Dragon Ball Z Kakarot. Vamos a estar jugando, lo voy a volver a repetir para la gente que no lo sabe, en el canal de Twitch a la versión de PC a 60 frames, si es que se puede, en Twitch, completando el juego al 100% de chill, de relax con ustedes. Así que podéis seguirme en el canal de Twitch, que lo tendréis en la descripción para prepararos, y si no en Instagram, para enteraros de cuando hago vídeo. Viene muy bien que me sigáis en Instagram, y si llegamos a los 10.000, podríamos completar, podríamos ganar los links, esos famosos que suelen dar a las cuentas premium de Instagram. Y la versión normal de la PlayStation 4 la subiremos aquí, ¿vale? La subiremos en el canal, como siempre, con trucos, con guías, con tutoriales, con todo lo que necesitéis. ¡Me lo he cargado! ¡Lol! Con todo lo que necesitéis, ¿vale? Para que podáis tener una experiencia increíble. Haremos un unboxing y demás. Y aparte, me gustaría comentar esto como algo realmente increíble y algo que es un proyecto que voy a llevar muy a cabo. Aparte de eso, vamos a... Bueno, estamos creando una página web, se llama siancorp.com, en la cual vais a encontrar todas las guías escritas a mano por mí, toda la información de los DLCs de Dragon Ball Xenoverse 2 escrita por mí, porque muchos me preguntáis y me gustaría crear una tienda en un futuro de producto de Dragon Ball o producto de anime con mi cara para que podáis comprarlo y podáis mirar las cosas. Pero lo más importante, la información. Que sepáis dónde está cada DLC, que sepáis qué cuesta cada DLC, qué viene en cada DLC, pues cinco misiones secundarias, lo que sea, y qué eventos hay tanto en Xenoverse 2 como en FighterZ como en el futuro en más juegos de Dragon Ball. Y dicho esto, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por verme, como hacéis siempre. He estado de trabajo estos días y no he podido subir vídeo, ahora sí que puedo hacerlo. Y bueno, vamos a completar el Dragon Ball de la Nintendo Switch. Tengo tos. Este año, que es el único que nos queda. No sé, os voy a morir en este vídeo y algunos se alegrarán. Uf, estoy resfriado, pero tenía muchas ganas de veros. Vale, vamos a completar el Dragon Ball de la Nintendo Switch. Y ya está, quiero que me digáis si tenéis muchas ganas del Kakarot y, por supuesto, si vais a comprar el DLC 10. ¿Esperáis una transformación nueva? Super Saiyan God en el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2 gratuita. Yo espero que sí. Y antes de irme, antes de despedirme, os voy a citar las transformaciones que yo tengo y todas las que creo que hay en Dragon Ball Xenoverse 2, para que lo sepáis, originales, lo demás son mods, ¿vale? Tenemos el Super Saiyan, tenemos el Kaioken, tenemos el potencial desatado, el Super Vegeta, el Super Saiyan Blue, el Super Saiyan del futuro y el Super Saiyan Blue evolucionado. El Super Saiyan Blue te lo da Wish al entrenar con él, hacer maestro, hacer todas las misiones y subir tú al nivel 95 o no sé qué nivel era y lo podéis conseguir de forma gratuita. No necesitáis DLC, no necesitáis pagar, ni nada. Muchos me preguntáis por la transformación Super Saiyan God y la verdad es que no existe. Es un mod, pero podría estar en el DLC 10 de Dragon Ball Xenoverse 2. Tenía muchas ganas de volver a hacer un vídeo para todos ustedes, tenía muchas ganas de volver a estar aquí con vosotros y nos vemos pronto en un nuevo vídeo de Dragon Ball y nos vemos pronto en el DLC 10. ¡Qué ganas ya! de que salga y de estar jugando con todos ustedes. Muchas gracias por estar aquí y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta la próxima! ¡Chao, chao!